Por ello es que siempre el gobierno va a estar en constante movimiento, va a haber cambios. El próximo año, para darles un ejemplo, vamos a celebrar un proceso electoral de índole local. Muchos funcionarios tendrán que pude participar. Habrá cambios, evidentemente, en la vida política e institucional democrática del Estado. Gracias por ver el video.